Casi siempre lo que siempre se pide, lo del control de playas, de enfermedades y por qué. Y bueno, siempre hemos entendido que alrededor de la agricultura, los campesinos, bueno, siempre hemos lidiado con, a través de los años y como se ha transformado la agricultura, siempre hemos lidiado pues con insectos, con plagas y con enfermedades. Esto se hizo más grave y llegaron a ver, a raíz de la industrialización de la agricultura y bueno, de los monocultivos, como les decíamos, ¿no? Tenemos el monocultivo de poroto, monocultivo de soja, monocultivo de haba, de trigo, de girasol, todos estos monocultivos y bueno, ¿qué es una sola especie? Porque un monocultivo siempre se llevó a dar monoplagas. Si ustedes tienen una comida favorita y saben que a sus amigos les gusta también esa comida, pues los invitan, ¿no? Y órale, a llegarle todos, ¿sí? Como va, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Si nosotros analizamos un bosque maduro, tiene menor intensidad de manejo, un bosque manejado aumenta la intensidad, un sistema agroforestal aumenta la intensidad y un monocultivo aumenta la intensidad, pero si es biodiversidad, entre más biodiversidad hay menor intensidad de manejo, ¿sí? Y bueno, si hablamos del cultivo intensivo y hablamos del sistema integral y de las ocho prácticas agrícolas, hablamos de elaboración de composta, suelo airado y profundo, siembra cercana, asociación y rotación de cultivos, la conservación de las semillas, cultivos de calorías, cultivos de carbono, y el sistema integral todo va girando, ¿sí? Y va evolucionando. Cuando hablamos de plagas de enfermedades, hablamos de tener un equilibrio y biodiversidad en el suelo, dentro del suelo, y equilibrio y biodiversidad sobre el suelo. Y hablamos mucho de la prevención. Me habían dicho que ya habíamos escuchado acerca de la teoría de la trofobiosis. Tenemos una planta equilibrada con proteínas, nitratos de azúcares y savia y un pH equilibrado, a la cual le llegamos con ureas, con venenos, con muchas, y esas proteínas complejas y ese equilibrio lo rompemos y esos aminoácidos y dejamos una planta desequilibrada a raíz, a merced de las plagas y de las enfermedades en este caso. Entonces, esa es la teoría. Entre más químicos yo tenga y entre menor biodiversidad, mayor va a ser el control que tenga que ejercer. ¿Sí me explico? Y bueno, hay que hablar esta parte, hay que hablar que todo esto en el suelo tenemos que tener todos estos. Garrapatas, babosas, mil pies, ascaries, carabajos, acaros, cien pies, cedoscorpiones, todos estos son los que forman la materia orgánica y los que abonan y los que trabajan para la vida. Siempre, como humanidad, no nos han gustado los insectos y no tenemos esa relación porque, no sé, nos han dicho que todo se tiene que desinfectar, que todo tiene que estar desinfectado, uno se desinfecta además. Si yo veo mis defensas como ser humano, la primer capa de mi piel tiene que tener bacterias. Esas bacterias es la primer defensa contra las enfermedades y los virus. Si yo me baño, me baño, me baño. Si yo me baño, el jabón va a tirar todo lo que se quedó de esas bacterias, las bacterias muertas. ¿Sí? La mugre y las bacterias, pero se quedan bacterias que no llega a matar el jabón. Esas bacterias van a ser la primer barrera de defensa para mí. Si yo me baño tres veces al día con jabón y con jabón en una semana, ¿sí? Van a ver cómo se van a enfermar y decir, ah, chihuahua, si me bañé todos los días. ¿Por qué? Porque maté toda la defensa que tenía. ¿Sí? Entonces nos han hecho entender que entre más limpieza, mayor, tienes que tener, tienes que estar sanitizado, tienes que estar desinfectado. ¿Cómo te lo vas a comer? Y no, resulta que la vida... ¿Cómo generas vida matando algo? ¿Sí me explico? Como que es un poco ilógico de esa forma. Profesor, una consulta. Sí. La garrapata, ¿qué rol cumplen dentro de este sistema? Porque tengo entendido que son parásitos animales. Las garrapatas descomponen, descomponen madera, descomponen algunas cosas, ¿sí? Y son parásitos para nosotros. Pero en el suelo... ¿Cumpre, nota funciona? En el suelo, no solo, no solo es eso. Y bueno, muchas plagas se van a convertir en plagas por falta de materia orgánica. Cuando no hay materia orgánica, pues van a buscar comida en otro lado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y bueno, un antropodo, un escarabajo tigre, por ejemplo, estos, una araña, pues es un vortífero pedrador sobre la tierra. Y bueno, hay diferentes formas de atacar. Una es, por ejemplo, los hongos entomopatógenos, ¿sí? Una vivera sobre una hormiga. ¿Conocen estos las gallinas ciegas? ¿Sí? Las gallinas ciegas que son blancas. En este tipo de composta que hicimos ayer, de repente salen unas gallinas ciegas, pero grandotontas. Ese es un indicador de abundancia de materia orgánica, pero de falta de algunos minerales, ¿sí? En este caso. Y bueno, este... Cuando yo tengo un tipo de composta muy diversa con microorganismos y hongos, pues bueno, siempre voy a tener algo que lo controle, ¿sí? Por ejemplo, el tricoderma que ataca al fitium. ¿Sí? A hongos, a este... Son hongos que se pelean unos con otros. Bacterias que van a... Se van a pelear y van a matar a algunos insectos de algunas larvas. Y bueno, ese es equilibrio de diversidad dentro del suelo. Y sobre el suelo hay que entender que este es el huerto de sede de lo intensivo en California en Willits. Y sobre el suelo, pues debo de tener una gran diversidad de cultivos, ¿sí? Gran diversidad de cultivos. Lo del monocultivo va a generar monoplagas. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, este tomate y alrededor del tomate que hay cebolla. Alrededor del cebolla hay betarraga, hay flores, hay zapallos, este... Perejil, cilantro. Digamos, todo esto asociado al jitomate. Al tomate. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? No es malo asociar, al contrario. Asociar y diversificar nos va a ayudar a matar plagas y enfermedades. Pero siempre nos hicieron la idea de que todo debe ser monocultivo. Pero el monocultivo se inventó para justificar el paquete tecnológico. Para que compráramos el mismo fertilizante para la papa, el mismo fungicida, el herbicida, compráramos un paquete y se pudiera vender todo completo. ¿Sí me explico? Entonces, eso no es dentro de un sistema natural. Este, por ejemplo, es una frutilla asociada alrededor de lechugas. ¿Sí? Y bueno, tenemos, por ejemplo, plantas distractoras. Esta es la capuchina. Esta se come la flor y por eso le decimos capuchina. Esa es, ¿cómo se llama? Esa es la de galán. Esa es la de galán. Ahora le pregunto, ¿no? Miren, esta, por ejemplo, atrae mucho a las mariposas. Atrae mucho a las mariposas y es distractora porque se llena de larvas de mariposa. Pero evita que las larvas de mariposas ataquen, por ejemplo, a repollo. Entonces, estas plantas yo las puedo estar sembrando alrededor. Y va a pasar que no tenga ese problema. Hay plantas repelentes como la ruda, como el crisantemo, que tienen un olor y un color. ¿Este cómo le llaman? Aquí. ¿Tajetes? Tajetes. Es un tajetes. Tengo entendido que es contralor de nematodos. Contralor de nematodos, del escarabajo de la papa. ¿Sí? Es muy bueno sembrarlo, es repelente. Es el pyme. El pyme. ¿Mande? El pyme, ¿sí? El pyme de la papa. El pyme de la papa ayuda a controlar el tajetes mucho. ¿Sí? Es una planta repelente. Está, por ejemplo, la ruda. ¿Aquí está? ¿Cómo le dicen? Ruda. Yo traigo la ruda. ¿Para qué sirve específicamente? La ruda es planta distractora de olor, por ejemplo, contra roedores, contra atrayente también de mariposas. Es una planta también distractora. ¿Todas estas plantas repelentes y distractoras tienen que estar entre medio? Entre medio en la cama, alrededor, en una esquina. Pero siempre debe haber, siempre debemos, sembramos la cama y debemos de poner alguna planta por ahí en una esquina, la mitad, dos, tres plantas alrededor de la cama. ¿Sí? ¿Dos, tres? Dos, tres, sí. Y flores, flores asociadas, de todo tipo de flores. Esta es la flor de muerto, estas son ciñas, girasoles, esta no me acuerdo, es una flor más tropical. Pero bueno, siempre asociadas, siempre debes de flores para atraer polinizadores, pero para también atraer insectos benéficos. Como por ejemplo, estas son catarinas, catarina aquí también, chinita, la crisopa, ¿sí? Este, moscas sílfidas, perdón, moscas sílfidas, este, avispas, este, chinches asesinas, este, hormigas, otro tipo de moscas que también son parásitas, parasitares de otros insectos. Todos estos nos van a ayudar mucho en el huerto, son depredadores, van a, van a comer otros insectos. Entonces, pero estos depredadores tienen una función, en etapa larvaria se alimentan de otros insectos, pero en etapa de adultos son, este, se alimentan de néctar y de pole. Por eso es importante asociarlo con las flores. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces son depredadores y bueno, el ciclo de vida de las mariquitas, de las, este, ¿cómo se llama? De las chinitas, son mariquitas o catarinas, este, estos son los huevecillos, estas son las larvas, estas son las pupas y ya este es su tamaño real como adultos. ¿En qué etapa de sus hijos cuando no es de verdad? Este, en etapa, ella sí, en etapa adulto, en larvaria y adulto, en las dos. ¿Sí? Diferentes tipos, este, y bueno, por ejemplo, esta es la crisopa, sí, este es un crisopa café, esa es la larva devorando a un gusano, la larva también es muy, en adulto es, este, nectarífero, pero en larva devora a muchos gusanos. ¿Sí? Este, también la crisopa. Los adultos comen polen y néctar y las larvas comen insectos de cuerpo blando, áfidos, trips, cochinillas, de escama blanda, gusanos, ácaros, son, pero devoradores, son así. La crisopa se puede reconocer porque tiene un vuelo así como bien revolviendo. Sí, ajá, revolviendo. Y bueno, las díteras o las moscas sírfidas, las sírfidas, las, este, avispas, las larvas son depredadoras, por ejemplo, se comen a los pulgoncitos y son nectaríferas, comen néctar y ponen también, por eso es importante las flores. Y bueno, este, la chincha de amicela, ¿sí? El adulto devorando a otras chinches, las chinches se echan, otras chinchan otras chinches. Este, el ciclo de vida de las, esas son chinches pirata. Este, ciclo de vida también, por ejemplo, de las chinches asesinas, un adulto comiendo a un gusano. Este, es toda una vida ahí en el, en el huerto. Esta es la forma de una chincha asesina, comiéndose a otra chincha. Y, por ejemplo, lo que no nos gustan, las tijerillas, ¿sí? Las coleópteras, que nunca las queremos, pero pues son depredadoras. Sí, siempre se van a comer otros insectos. Este, son depredadoras de huevos e insectos de cuerpo blando. Este, las arañas, las arañas aparte, son indicadores. Si ustedes, si alguien les dice, mira, mi huerto es orgánico, está bien chido, este, tengo todo siempre cultivado de manera orgánica. Este, no, güey, o sea, lo máximo y la neta, mi huerto. Este, y no ven una araña. Ya valió. Ya valió. Ya valió. Entonces, este, por lo tanto, les está mintiendo. La araña y la rana son los primeros indicadores del uso de algún, este, agrotóxico. ¿Sí? O sea, que no exista. No, que tiene que haber en el huerto. Y si no hay, no ven ninguna araña, no ven nada, quiere decir que se han usado algún tipo de agrotóxico. O que lo que les vendieron como orgánico no es tan orgánico. ¿Sí me explico? Entonces, ahora sí, como decimos, que no le digan, que no le cuenten. ¿Qué significa la lagartija? ¿Por qué tiene el huerto cuando empezó a morir? ¿Lagartijas? Sí, porque se comen insectos. Hubo más insectos, se trajeron algunos insectos. Y las lagartijas, pues, son depredadoras de otros insectos. O sea, se comen. Sí, se comen con los caracoles, las babosas, todo eso. Entonces, las arañas siempre tienen que ser bienvenidas en el huerto. Todo tipo de arañas. Y las arañas, pues, no son insectos. ¿Cuál es la diferencia entre una araña y un insecto? Paras de patas. ¿Sí? Ocho contra seis. Bien, y bueno, hay otros que son parasitoides, que si bien no comen, pero sí parasitan a otros, como las moscas, las tricogramas, sobre todo, todas estas, las testas y pies y las tricogramas, pues parasitan a otros. Y, este, también deben ser, como con las flores, es lo mejor. Y bueno, entender esta parte, que nuestros enemigos naturales son nuestros mejores aliados en el huerto. Pero alguien nos dijo que eran enemigos y que no había que tenerlos. ¿Por qué? Porque la justificación era vender lo... ¿Por qué? Porque todas las compañías de agroquímicos antes fueron compañías que fabricaban químicos para guerra. Ahora tienen, siguen con la minería, siguen con todo esto y ahora ¿qué están haciendo? Pues tratar de vender los químicos en alguno, ocuparlos en el mercado. Entonces, entender que no, una agricultura es un proceso viviente. ¿Sí? La agricultura es un proceso viviente. Entonces, no podemos estar ahí matando todo nomás por estarlo matando. Y bueno, concluye esta presentación con esto. Dice, nada pasa en la naturaleza que no esté articulada con esto, con el todo. Le dijo Mephistófeles a Fausto. Este es del libro de Fausto de Goethe. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? Así le dice. Nada pasa en la naturaleza que no esté articulado con el todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chiquillas? Compañeras, compañeros. ¿Aca? Sí. O sea, ¿cómo nos recomiendan los almácigos que quedaron que los plantemos en las camas? En las camas. O sea, ¿cómo nos recomiendan? Por ejemplo, tienen lechuga, combinen su lechuga con zanahoria. ¿Sí? La lechuga... Acá ya me pasaron los... Por ejemplo, ponemos una lechuga y por cada lechuga, una lechuga va a ir a 22 centímetros. La lechuga va a ir a 22 centímetros. Y entre lechugas, aquí ponemos una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, zanahoria. ¿Sí? Y así nos vamos a tres bolillos. Una, dos, una, dos, perdón. Una, dos, una, dos. Y tienen la betarraga. ¿Sí? La betarraga sí siembra en la cama de pura betarraga, porque la betarraga sí no es en otro ciclo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya cultiven las lechugas, después van a salir más zanahorias. O sea, las zanahorias van a salir después. ¿Sí? Y este... ¿Qué tienen? Lechuga, zanahoria, betarraga. La cebolla. Tomate con... ¿Tienen tomate? Con la cebolla. Melón también. Melón. Bueno, el tomate yo les recomiendo que el tomate siembren el tomate. El tomate sí lo van a sembrar, pero a 45 centímetros de otro tomate. Y otro tomate y otro tomate a 45 y otro tomate a 45. En el tomate, siembren cerca del tomate, le ponen una compañera cebolla aquí, otra compañera cebolla aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Siempre tomen el cultivo principal en una asociación. Mi cultivo... ¿Cuál es el cultivo que yo quiero sacar mejor rendimiento y lo quiero cuidar más? Pues el tomate en este caso. Entonces la cebolla... Si a lo mejor no voy a sacar muchas cebollas, pero la cebolla me va a ayudar en algo. ¿Sí? Y ya tienen, por ejemplo, tomate, 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 tomate... Y aquí le ponemos, en este caso, una miga albahaca. Acá, una miga albahaca acá, una miga albahaca acá. Y ya sembraron su ensalada. Ya tienen su ensalada sembrada. ¿Sí? Su ensalada chilena. ¿Sí? Ya sacaron. ¿Sí? Ya tienen su pebre, ¿no? ¿Ese es el pebre? Yo sería con cilantro o berjil de salpaja. Ah, bueno, le cambian el albahaca y ya tienen sembrado el pebre. ¿Sí? Entonces ya tienen... ¿Sí? Y en la siguiente rotación se... En la siguiente rotación, cuando yo... Lo que voy a meter es un cultivo que yo me voy a comer el fruto, o la semilla, es un cultivo que va a ser demandante de nutrientes. Alto demandante de nutrientes. Si yo me como el bulbo, o me como la hoja, o me como el cultivo sin finalizar, en su estado de inmadurez, es un cultivo de bajo consumo. ¿Sí? Y la leguminosa es un cultivo donante. Ahorita lo vamos a ver más. Entonces, aquí yo después puedo rotarle y le rotaría, por ejemplo, les va a llegar esto, les va a llegar hasta el invierno. Y aquí yo les propondría que metieran algún cereal, algún centeno. ¿Sí? O algún haba. ¿Sí? Durante la siguiente temporada. Que las aguantara el frío. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a continuar con esto, pero... Ay, híjole. Sí, eran... Híjole, uno si era permanente. ¿Por qué no ha visto? No parecía. No parecía. Híjole. Vale, con suerte. Y decida un tequila ahí, vale. El negro si era permanente. Un chale. Ahí sí es cuando decimos chale. Ahí se dice chale. Ya valió. Ya valió. Ya valió. Chale. Bien. Bien. Bueno, si ven lo que hicimos en la mañana fue la doble excavación, recordando que se abre la primer zanja. Después con la horqueta aflojamos y rellenamos la siguiente zanja y vamos avanzando zanja por zanja. ¿Sí? Y bueno, esta es la preparación profunda del suelo. Son 60 centímetros. Obviamente es incorporar el suelo y importante lo que hacemos, ¿no? Hacer los movimientos para no cansarlos. Y esto se hace cada año, durante tres años nada más con el fin de ya no volver a hacerlo. Y bueno, entender que lo hacemos porque si yo veo en vista lateral el sistema radicular de varias hortalizas, voy a ver por ejemplo que el choclo, maíz dulce, sus raíces llegan hasta un metro con 20 centímetros. La lechuga y el tomate llegan a una raíz muy profunda. Imagínense que ustedes son una planta, ¿cómo les gustaría que estuviera el suelo? ¿Sí? Blandito, para poder echar raíces completas. Pero si ven por ejemplo, la zanahoria llega hasta 2 metros con 40 centímetros y la betarraga llega hasta 3 metros de profundidad. ¿Sí? Por eso es que les decía que mejor sembrar la betarraga sola. ¿Sí? Porque llega hasta 3 metros de profundidad la betarraga. Y la coliflor pues no llega tanto. La coliflor, el cal, el brócoli, el repollo no llega tanto. Por eso es que escarbamos mínimo 60 centímetros para facilitarle a las plantas que puedan llegar sus raíces bien y que se pueda desarrollar bien. Y tenemos lo que les decimos, trasplantamos con siembra cercana. En la misma superficie, si es, ¿cómo le llamas cuadro qué? Marisol. Marisol. El otro es marco real. Si es con marco real o surcos, que le llamamos así, pues si ven, caben menor cantidad de plantas si yo las siembro como les decimos a 3 bolillos o de manera hexagonal. ¿Sí? Y bueno, ¿qué me ayuda? Lo que hicimos en el trasplante, lo que hicimos con siembra cercana, esto me va a ayudar a menor evaporación de agua, menos consumo, menos plaga, menos hierba, tener una mayor producción en pequeño espacio, creamos un microclima y las raíces aprovechan mejor los nutrientes. Pero cuando las plantas estén maduras, las hojas deben tocarse entre sí. Y vean, esta es la misma superficie y es la misma cantidad de lechugas que esta superficie. Por eso es que lo hacemos en camas y optimizamos el espacio. ¿Por qué? Porque esto es más trabajo, es mayor cantidad de agua y es mayor cuidado. Si yo tengo que deshiervar, fíjense el área que yo tengo que deshiervar, que yo tengo que trabajar, versus el área que yo tengo que regar, deshiervar y trabajar. ¿Pero el tamaño del, en este caso si hay lechuga, el desarrollo final de la lechuga no va a ser el mismo tamaño que el suco? Es igual, es igual, sí. Sí, porque es la misma distancia. Porque aquí no vas a tener nada y vas a hacer la misma distancia, aquí vas a tener que estar deshiervando cada rato y vas a tener mucha competencia con la lechuga. Y aquí no necesitas deshiervar mucho. Y en el puerto no van a poder meter el cantor. Sí. Y bueno, hay distancias. La selga, por ejemplo, se siembra a 20 centímetros, el agua a 10 centímetros, el arroz a 10. Bien, van a ver, sí les dije en el manual, ¿verdad? Que el betabel es betarraga, el cacahuate es maní, la calabacita es el zapallo italiano, la calabaza de castilla es el zapallo, este garbanzo, girasol, zanahoria, trigo. Por ejemplo, el zapallo italiano se siembra a 46 centímetros. El jitomate, que es el tomate, si es a mínimo no se siembra a 46, 45, pero lo puedo sembrar a 61. Por ejemplo, estos espacios aumentan en climas cálidos. Yo les recomiendo que si hace mucho calor, si tienen temperaturas arriba de 34, 35 grados, de manera constante, pues se aumenta entre el tomate y otro tomate. Y bueno, tenemos el melón, la ocra, la papa, el pepino. ¿Qué es la ocra? La ocra es un cultivo tropical, que le dicen molondrón, es un cultivo muy rico. Bien, y ahora sí vámonos a la parte de asociación y rotación de cultivos. Nosotros tenemos una regla, la primera regla en asociación y rotación es no asociar y no rotar plantas de la misma familia. ¿Sí? No asociar, evitar, asociar plantas de la misma familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a demandar los mismos nutrientes. Y entender, por ejemplo, la papa es familiar del pimiento. ¿Sí? ¿Sí? Del fruto. Del fruto. Y por ejemplo, a veces decimos, vamos a asociar raíz con hoja. Y asociamos beterraga con acele y resulta que son la misma especie. Entonces, hay que ver mejor que no sean de la misma familia. ¿Sí? Por otro lado, entendemos, las clasificamos por fuertes consumidoras, lo que les digo. Una fuerte consumidora va a ser la planta que yo me la vaya a comer o yo vaya a cosechar hasta fruto o semilla. ¿Sí? Si yo cosecho fruto o semilla, la catalogo en fuerte consumidora. Una fertilizante donante van a ser todas las bebuminosas o, por ejemplo, el trigo sarraceno, el alforfón. ¿Sí? Lo catalogo como fertilizante donante. Consumidora ligeras es, por ejemplo, la lechuga, la espinaca, la rúcula. Perdón. La rúcula. Todas estas son de hoja, pero también son los bulbos. Las cebollas no crean que sacan mucho nutriente del suelo, a menos que yo voy a producir semilla de cebolla. ¿Sí me voy a entender? Es un poco diferente. ¿Sí? En el caso de las flores. En el caso de las flores es como una consumidora ligera. Ah, ligera. Ligera. ¿Por qué? Porque mientras sea flor, todo el nutriente está en la raíz y si vamos a dejar la raíz ahí, no hay ningún problema. Si yo la corto como flor. Pero si ya la corto como flor madura con semilla, sí es una fuerte consumidora. ¿En el caso, por ejemplo, del girasol? En el caso, por ejemplo, del girasol que yo lo cosecho ya como semilla, no como flor. O sea. Entonces ahí sería un fuerte consumidora ligera. El girasol en semilla, sí. Fuerte consumidora. Y bueno, recomendamos ciertas secuencias. Plantar una fuerte consumidora, plantar una fuerte consumidora, después una fertilizante donante, después una consumidora ligera. O fuerte consumidora, consumidora ligera y una fertilizante donante. ¿Sí? ¿Pero eso después es en el orden del mismo momento de cultivo o es en el tiempo para la rotación? En el tiempo. En el tiempo de rotación. Por ejemplo, la asociación que vimos de pebre o de ensalada chilena, ¿sí? Eso lo vamos a entender como una fuerte consumidora. A la cual después mejor le metemos una donante inmediatamente. ¿Sí? Y yo les recomiendo no asociar más de tres cultivos por cama. ¿Sí? Evitar asociar más de tres cultivos. Bueno, por cama o en el mismo espacio. ¿Pueden poner a lo mejor en la cama varios cultivos? Sí. O sea, pueden poner en una parte de la cama, pero más bien revueltos, mezclados. Y eso es lo que hablamos de rotación. Siempre una donante leguminosa, después una ligera y posteriormente una fuerte consumidora. Y bueno, entender que no nomás produzcamos lo que es la parte de hortalizas, sino tener una producción de carbono, que es lo que hablamos de biomasa para elaboración de compostas y parte del ciclo que devuelve, parte de los nutrientes manteniendo en cierto porcentaje la sustentabilidad del sistema. O sea, ¿qué producen en su huerto? Solamente hortalizas. Este, entender. Y solamente hortalizas no significa que yo esté produciendo calorías, ¿eh? Una lechuga tiene 200 calorías. Y si mi dieta es de 2000 calorías diarias, ¿cuántos kilos de lechuga me tengo que comer? ¿Sí me explico? Por ejemplo, la papa son 700 calorías por kilogramo. Con 3 kilos de papa, que no creo que tampoco me coma. 2 kilos y medio de papa, vaya a obtener mis calorías. Pero, ¿cuántos kilos de lechuga me tendrá que comer? Como 14 kilos de lechuga y pues me voy a morir. O sea, no puedo vivir de pura hortaliza. ¿Sí me explico? Y a veces confundimos el veganismo o el vegetarianismo con comer puros vegetales. Tengo que comer proteína, tengo que comer papa, tengo que comer otros cultivos que me den también calorías. ¿Me voy a entender? Sí. ¿Sí? Por eso hay cultivos de proteína vegetal. Como la papa, el ajo, el camote, la chirivía, la yuca. ¿Sí? Por ejemplo, las nueces. Las nueces, los porotos, la linaza. Todo eso hay que entender semillas. También comer muchas semillas. Por eso la dieta debe ser más variada. Más variada. O sea, si la del carnívoro debe ser variada, la del vegano debe ser todavía mucho más variada. ¿Sí? La del vegetariano también debe ser mucho más variada. ¿Sí? ¿Perdón? La chirivía es la... Ay, es como un daicón grande, grueso, redondo. La pastinaca le dicen aquí. La pastinaca. La pastinaca. Ay, partinaca o parsnip. Pues nos dijeron en el sur que era pastinaca. En inglés es parsnip. 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 Y nos dijeron pastinaca. Aquí no, pero en el sur que era en el sur. Es piraca, ¿no será? No. No. Pastinaca. Pastinaca. Ah, como un nabo, no. No, la nalga. La nalga es sombrero y barba. ¿Nabo? ¿Nabo puede ser un nabo? Como el nabo. Es como el nabo, pero no es nabo. ¿Cuál era el sur? No es pastinaca. en Curaregüe, en Calbuco nos dijeron pastilla y nos enseñaron la pastilla perfecto alguna duda, comentario, sugerencia bien chiquillas, chiquillos en intensivo tenemos un proceso de acreditación y certificación nosotros nos encargamos de esto, nosotros no acreditamos ni certificamos huertos acreditamos a personas que trabajan su huerto y por persona mínimo les pedimos que trabajen 30 camas de cultivo a nivel básico 30 metros cuadrados que son 3 camas de cultivo así es pues no queden pequeña escala pues no queden pequeña escala y nivel intermedio y nivel avanzado ya es cuando se quieren dedicar o profesionalizar más al diseño de huertas pero de dietas comunitarias lo que pedimos el certificado no se cobra pero pedimos mucha disciplina en cuanto a lo que necesitan hacer que es tener 50 metros cuadrados a nivel intermedio ser agricultores eso sí necesitamos y no son desarrollarse como agricultores de cierta forma y por el otro lado ya ustedes empiezan a diseñar y a trabajar el huerto de manera completa si ustedes quisieran tener una estancia pero quisieran trasladarse ¿me pasas el teléfono de Susana? yo les recomiendo aquí en Calbuco en la isla Kiwa está el centro centro de expansión agroecológica los maitenes nosotros con mucho gusto la recibimos en México pero pues está más lejos entonces aquí pues nada más toman el camión se bajan para abajo se bajan para abajo y este ahí les paso el teléfono de bueno quienes están ahí es Susana Hernández y Guido ellos son quienes trabajan el biointensivo y son ahorita el centro de referencia en biointensivo aquí en Chile Guido Soto y Guido es el presidente de la sociedad de la asociación chilena de agroecología sí él es presidente de aquí de la asociación chilena de agroecología les paso el teléfono ¿es qué? 9 30 9 30 ¿9 30 qué? 11 111 363 ¿sí? es el de Susana es el de Susana se comunican con ella porque ella es la que administra la parte de los de los internados ustedes pueden tener le pueden decir que quieren una estancia de tres semanas ellos les ofrecen hospedaje y alimentación ustedes trabajan la huerta aprenden a trabajar la huerta todo lo que quisieran saber pero ya tener una estancia con este taller de dos días es un taller introductorio aprenden bien se apasionan nuestro objetivo es apasionarnos por esto pero ya se quieren perfeccionar bien y vivir la experiencia un poquito de más tiempo ellos están ahí en la isla Kigua en Calbuco y ya se ponen de acuerdo con ellos pueden ser estancias de tres semanas mínimo creo ¿sí? hasta estar un tiempo más y se pueden especializar aún más ¿sí? en el cuestión del intensivo Susana ahorita estamos arreglando con ella que ella les pueda certificar a nivel básico ¿sí? pero si necesitarían tomar un taller más avanzado o tener una estancia ahí con ellos en este caso ¿sí? ¿para tener una certificación básica habría que hacer la estancia de tres semanas? este con ellos sí o tomar un curso de cinco días ¿sí? que ustedes se pongan de acuerdo esa certificación no crean que es una certificación orgánica oficial ni nada de eso es un reconocimiento de su disciplina como agricultores en pequeñas cámaras y eso les dura un año y tienen que renovar nosotros lo utilizamos o es de forma práctica para nosotros saber cómo son los rendimientos y cómo se comportan los cultivos en diferentes partes del mundo y con ello poder apoyar mejor a los agricultores locales ¿sí me van a entender? ¿sí? entonces por eso lo que estamos formando son varios centros varios centros de capacitación para varias personas en compostas en toda esta parte de diseño de cultivo de camas y todo ¿qué queremos? desarrollar mujeres y hombres profesionales en el diseño en el diseño de dietas locales comunitarias ¿qué quiere decir? que de repente digan híjoles que en Maipú hay muchos huertos muchos lotes y necesitamos pues mejorar la salud alimentaria entonces ok yo les puedo ayudar en base a las calorías y necesidades nutricionales ¿cuál es la dieta? y en base a eso diseño un huerto en espacio y en tiempo ¿sí me explico? es un contexto un poco diferente pero no es un reconocimiento académico ni un título que les da autoridad alguna sino simplemente se le reconoce su destreza y disciplina y trabajo entre la comunidad de agricultores de biointensivo ¿me doy a entender? sí ok y para ser ya certificado ¿qué hay que hacer? dejar que pase el tiempo y aprender con el tiempo aprender con el tiempo para ser certificado mínimo son seis meses porque queremos que ustedes tienen que demostrar que están trabajando un huerto o sea para ser certificado nos tienen que demostrar sus habilidades en un huerto y eso tiene que ir constantemente constantemente tomando datos y todo eso lo van a ver por ejemplo cercas aquí con Susana ¿por qué? porque nosotros para eso venimos a Chile para ver un centro fortalecer un centro donde la gente pudiera en Chile pudieran capacitarse en este tipo de agricultura ¿sí? si les queda lejos esperemos tener uno ahí en el Manzano y otro en Nueva Imperial en el Manzano en Bio Bio un poquito más cerca y en Nueva Imperial pero chicos si a ustedes aquí le echan ganas podemos tener un centro aquí en el Manzano pero eso va a pasar tiempo ¿sí? ¿sí? no, no, ahorita les voy a poner todo lo de su marzo ahorita les voy a poner estamos viendo ahorita por ejemplo nos van a visitar el centro de Perú que es otro contexto y que también si quieren puedan ir a Perú si tratamos que pueden estar aquí puedan ir a Perú Perú sería en Calca en el Valle Sagrado en Calca por nuestra parte pues bueno este es si requieren más información por parte de nosotros este nosotros como tal somos coordinadores de certificación de América Latina del Caribe y Europa estos son nuestros correos nuestros Whatsapp este en Facebook estamos como el Mezquite Biointensivo y tenemos otro Facebook que se llama yo soy biointensivista esta es la página oficial de Ecology Action yo soy biointensivista bueno yo soy le quitan el yo dice soy biointensivista la página es grobyintensiv.org tenemos otra que es cultive biointensivamente tenemos un tipo Facebook de agricultores que se llama biointensivistas.nic ahí ustedes hacen su perfil y como perfil este se se registran y van a tener una comunidad aproximadamente de dos mil huertos alrededor del mundo ¿si? pueden obtener información videos todo lo que ustedes quieran y la pregunta de respuesta para ver si si son biointensivos es John Gibbons John Gibbons porque si ponen otro pues no y bueno tenemos un si quieren seguir viendo a Marisol explicándoles cosas y seguirme a mi explicándoles cosas este es el canal de youtube es biointensivo en línea 1 si quieren recordar acerca de la composta recordar acerca de la sembra cercana todo como hacer los almacigos y todo algo se les pasó pues bueno se meten al youtube canal biointensivo en línea 1 y también tenemos otro correo electrónico que es biointensivo.lantinamerica.gmail.com y bueno por nuestra parte les agradecemos mucho su atención su disposición lo que están haciendo este nos sentimos muy muy a gusto también muy agradecidos por el espacio por otro lado este pues les queremos invitar a que a que sigan haciendo huertos sigan haciendo este tipo de cosas que que de veras cosas que de cierta forma también transformen lo que necesitamos transformar y uno de ellos pues es cultivar nuestros propios alimentos este ahora si que pues como decimos en México échenle ganas ¿sí? échenle ganas échenle ganas y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta comentario sugerencia queja o aclaración ¿quieres comentar algo Marisol? pues muchas gracias por esta invitación muchas gracias a la municipalidad para que puedan ver ah sí perdón muchas gracias a la municipalidad que nos invitó muchas gracias por el trabajo que están haciendo este por la parte de los huertos que están impulsando yo creo personalmente que una forma de hacer revolución es salir a cultivar en cada espacio bueno muchas gracias a todos por ejemplo en esa parte me gustaría reflexionar ayer que estábamos haciendo la composta si nos dimos cuenta la cantidad de cosas que todavía serían comestibles que fueron a parar a la composta ¿no? como reflexión en realidad tiramos muchas cosas que todavía podrían ser alimento y creo que eso es algo en lo que tendremos que trabajar y en la medida que vayamos nosotros cosechando más cosas de las que más de lo que pueda más aquello que podamos comer tendremos como más esa sensibilidad ¿no? a veces la gente como que tira porque no le costó trabajo producirlo le costó dinero pero no trabajo y mientras seamos como más sensibles y podamos compartir esa sensibilidad yo creo que mejoraremos muchas cosas este agradecerles por ejemplo ¿cuál es tu nombre? Patricio a Patricio que cultiva y que está haciendo cosas este también digo por más gente a cada uno de ustedes que sé que varios hacen huertos y varios tienen este grupos educativos a donde comparten este tipo de información a este a Mauricio digo a todos porque todos están están como aportando un poco de su esfuerzo ¿no? Francisca que estuvo coordinando todo también muy bien a quienes me contactaron por Whatsapp que al final ya no voy a comprender los nombres pero a todos ustedes muchas gracias este también este y pues las cosas se dan como les digo las cosas suceden si participas ¿no?